Música Nami se te ve ese bikini hermoso Pon el ambiente caluroso Ese burillo lo destrozo Cuando ella mueve ese toto, toto, toto Cuando ella mueve ese toto, toto, toto Cuando ella mueve ese toto O sea, cuando me pego y toco, 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 toco Mami se te ve ese bikini hermoso Pon el ambiente caluroso Ese burillo lo destrozo Cuando ella mueve ese toto Cuando ella mueve ese toto Cuando ella mueve ese toto Como aprender party con su toto Estoy un falla con su toto Me tiene mi caliente con su toto Obsesionando mami con tu toto Me lleva a las nubes ese toto Se trasluce, mira el panty, mira toto Me regala solo el topo de ese toto I love you forever, manso, toto I love you forever, manso, toto El Sony controla el King de control SKR, man, mira Obsesion ¿Qué pasó? Mami se te ve ese bikini hermoso Pon el ambiente caluroso Ese burillo lo destrozo Cuando ella mueve ese toto To, 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 to Cuando ella mueve ese toto To, 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 to Cuando ella mueve ese toto